se considera el plan de inversiones, pero la variable clave es quien ofrezca al Estado mexicano una participación más alta. De esa manera, a través de un proceso competitivo, aseguramos que lo que reciban las empresas sea una utilidad correspondiente al retorno ordinario al capital. Pero el retorno extraordinario al capital invertido, que esa es la definición económica de la renta petrolera, tendrá que ser para el Estado mexicano. Y en segundo lugar, en el régimen fiscal aprobado por esta Cámara de Diputados y el Senado de la República, se prevé un mecanismo altamente progresivo, que prevé que conforme en la vida del contrato se prevean situaciones no previstas, ya sea que los yacimientos sean de mayor tamaño, de mayor calidad o incrementos no previstos en el precio del petróleo, el excedente que se genere debe de ser para el Estado mexicano por encima del porcentaje contractual originalmente establecido. De esta manera, la reforma garantiza, conforme lo mandata la Constitución, que la renta petrolera sea para el Estado mexicano y que los participantes del sector privado tengan únicamente un retorno adecuado y de mercado al capital invertido y al riesgo en que incurren. Con respecto al impacto de la caída en la producción de petróleos mexicanos, efectivamente, como usted bien señala, la producción proyectada para el año que entra por petróleos mexicanos es únicamente de 2.4 millones de barriles diarios. Recordemos que la ley de ingresos vigente para este año se hizo con una plataforma de 2.52 millones de barriles diarios, es decir, es una disminución sensible, eso implica una reducción aproximada de 91 mil 500 millones de pesos, que definitivamente implica un reto para la elaboración del presupuesto. ¿Qué es lo que está permitiendo que no veamos una caída en los rubros de inversión pública? Que veamos que se sostienen los niveles históricamente altos en materia de infraestructura en comunicaciones, en recursos para el campo, en recursos para la obra hidráulica, por ejemplo, o para la educación. La respuesta es que es la reforma hacendaria la que nos está dando mayores recursos para hacer frente a esta disminución inesperada de los ingresos petroleros. Uno de los objetivos de la reforma era disminuir nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia hacia los ingresos petroleros y de una manera anticipada, antes de lo que hubiéramos previsto, estamos viendo que la reforma hacendaria está funcionando en este sentido. Con respecto a la progresividad de la reforma y el hecho de que los contribuyentes con los más altos niveles de ingresos hagan una mayor contribución, que son los objetivos de una reforma hacendaria progresiva como la que se aprobó el año pasado. Le comparto un dato que tiene que ver con la eliminación del régimen de consolidación, que fue eliminado el año pasado. Dejaron ya el régimen de consolidación fiscal 310 grupos empresariales que controlan 4 mil 420 empresas. En mayo de este año se recibió en el impuesto sobre la renta un pago definitivo extraordinario de parte de los grupos que dejaron de consolidar por 5 mil 500 millones de pesos. Otro ejemplo de progresividad que está funcionando, los contribuyentes no localizados, aquellos cuyos nombres fueron publicados en internet a partir de enero de este año. De manera espontánea, los contribuyentes no localizados han generado pagos ya por 2 mil 425 millones de pesos. Y si consideramos a todos los contribuyentes que aparecen en las listas publicadas por el SAT, incluyendo aquellos señalados por utilizar facturación falsa, la recaudación incremental al mes de julio es de 11 mil 304 millones de pesos. La reforma hacendaria está en proceso de implementación, pero aquí vemos algunos casos concretos de cómo las medidas aprobadas por la Cámara de Diputados, algunas de ellas propuestas por las y los diputados que aprobaron la reforma, están dando ya resultados para, primero, eliminar prácticas ilegales y, segundo, lograr una mayor progresividad en nuestro marco tributario. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Consulto al diputado Cueva si hará uso de sus tres minutos para su comentario. Entonces, tiene usted la palabra, señor diputado. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Quisiera yo referirme igual a otras cuestiones y, como bien se le dio hace unos días en México, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la cito, la inequidad no es sólo una cuestión moral, es también una cuestión que actúa a favor de la estabilidad macroeconómica. Los países con mayor desigualdad tienen un crecimiento económico más bajo y menos duradero, dijo. La desigualdad asfixia las perspectivas para que se desarrolle el potencial de las personas y que contribuyan a la sociedad. El crecimiento tiene que ser incluyente para que sea más sostenible y para eso las finanzas tienen que ser más incluyentes. Cierro la cita. Una de las cuestiones económicas más importantes de nuestro tiempo es cuántas personas en el mundo han engrosado la fila de la pobreza extrema. El gobierno que usted representa ha insistido reiteradamente que el desarrollo económico nacional y, en particular, el combate a la pobreza que tanto afecta a millones de mexicanos son los aspectos que más le preocupa en materia socioeconómica. Lamentablemente, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón nos heredaron un país con 53 millones de pobres, es decir, el 45.5% de la población, según datos del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social. En consecuencia, el presidente Peña Nieto, al inicio de su gobierno, firmó varios compromisos y en uno de ellos garantizó un México incluyente y sin pobreza, para que al menos 15 millones de mexicanos y mexicanas abandonaran su condición de marginalidad. No obstante, en lo que va del actual gobierno, la pobreza se ha incrementado en 3.600.000 pobres más de los que había en 2012. Hoy, de acuerdo con cifras oficiales, el 48% de la población mexicana, prácticamente uno de cada dos mexicanos vive aún en situación de pobreza. Como podemos apreciar, lejos del triunfalismo oficial y de la insistencia mediática de que con las actuales reformas oficiales México ha empezado a mejorar, lo real es que no se han podido revertir aún los síntomas de la inestabilidad económica y en particular del crecimiento de la pobreza. En calidad de diputado y como representante de nuestro pueblo, ante esta soberanía, lejos de percibir una actitud de apoyo y simpatía por la situación económica y social de la que estamos viviendo en México y las reformas que aquí se aprobaron en días pasados, las exclamaciones son de reclamo y de cuestionamiento. Sectores importantes que se desenvuelven ligados a las inversiones públicas, como buena parte de las constructoras de obras e incluso cadenas de empresas que dependen del consumo básico de la población, hablan ya de un severo estancamiento económico y contracción del mercado interno e incluso de serios síntomas de una recesión. No obstante, hasta hoy no se reconoce oficialmente una situación de crisis en nuestro país. Por último, señor secretario, quiero recordarle que con el abandono de las políticas neoliberales, varias naciones de Latinoamérica de bajos ingresos o de las llamadas emergentes han venido cerrando la brecha que las separa de las economías avanzadas en el ingreso por habitante. En la última década, la pobreza del mundo se redujo a la mitad y por primera vez en la historia hay más gente de clase media que pobres. Lamento mucho que esta no sea la situación por la que hoy atraviesa nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alejandro Cuevas. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Andrés de la Rosa Anaya del Grupo Parlamentario del PAN. Hasta por cinco minutos. Con su permiso, presidente. Señor secretario Videgaray, durante los últimos años se han realizado esfuerzos importantes para ubicar a nuestro país en los promedios de recaudación de los países de América Latina y no de los países que integran la OCDE, del cual forma parte México. En el año 2013, los ingresos exclusivamente tributarios apenas alcanzaron el 9.7% con relación al PIB. Sin embargo, en este año, con su miscelánea fiscal recaudatoria, bautizada como reforma hacendaria, la cifra será similar al año previo. En otras palabras, lo que estos porcentajes nos indican es que esta miscelánea ha sido un grave error que impide el crecimiento económico del país y prueba de ello es que tengan que estar enmendándola con decretos. ¿Nos podría usted explicar, señor secretario, ante las cifras aquí señaladas, por qué si en este año ya contamos con una miscelánea fiscal recaudatoria, el gobierno que representa no ha sido capaz de alcanzar los porcentajes de recaudación de los países que integran la OCDE, ubicados entre el 16 y el 22% de sus productos internos brutos? Por otro lado, los diputados del PAN advertimos durante la discusión del paquete económico de este año que la reforma fiscal recaudatoria sería recesiva y lesiva para la economía de las familias de las entidades federativas de la región fronteriza, como resultado de la homologación del IVA del 11 al 16%. Es claro y evidente el impacto económico negativo en la región fronteriza. Los datos e indicadores mostrados por instituciones públicas como el INEGI, el Colegio de la Frontera Norte, por cierto aquí traigo yo un estudio, precisamente del Colegio de la Frontera Norte, donde se ven claramente los impactos económicos negativos para la economía de la región fronteriza. Y entre otros datos y por citar algunos del primer cuatrimestre de este año 2014, en diversas ciudades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz, Ciudad Juárez, se ha disparado la inflación de manera significativa, Mexicali el 5.41%, Tijuana el 4.56%, La Paz el 4.81% y Ciudad Juárez el 4.21% y así pudiéramos seguir hablando de otras ciudades fronterizas en el mismo comportamiento como San Luis, Río, Colorado, Sonora. Comparado con la inflación promedio en el resto del país, que es del 3.89%. Lo mismo sucede con otros indicadores referidos al gasto mínimo mensual para un hogar, la caída del comercio regional, el cierre de empresas, entre otros. Si a esto le agregamos, señor secretario, la tardanza en las devoluciones del IVA a los contribuyentes, sean personas físicas o morales, los problemas para la certificación de la industria maquiladora y pudiéramos seguir enumerando otras graves afectaciones causadas por esta miscelánea. Esto es verdaderamente una luz que entierra las aspiraciones económicas y de bienestar de las familias, los trabajadores y las inversiones de la región fronteriza. Es importante salir a las calles y ver el impacto directo y casi fatal que estas medidas fiscales generan en la tiendita de la esquina, en el mercadito de la colonia y en cualquier establecimiento comercial de la región fronteriza. Ahí está la verdadera realidad económica. Ante esta realidad, señor secretario, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, estamos ciertos que se requiere una contrarreforma fiscal que realmente ayude a generar el crecimiento económico que requiere el país. En el paquete económico 2014, específicamente en el ramo 23, aprobamos el Fondo para la Frontera, cuyo objetivo era mitigar los efectos negativos que la miscelánea fiscal generaría. Al corte del primer semestre del año, los informes de transparencia presupuestal indican que no ha sido entregado a las entidades federativas fronterizas ni un solo peso de los 3 mil millones que aprobamos, aún a pesar de que los estados fronterizos requieren los recursos y más aún cuando estamos por finalizar prácticamente el ejercicio presupuestal. Se esperaba que estos recursos se aplicaran en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 80% de los empleos en el país y en otras actividades económicas que permitieran mitigar los impactos nocivos de la homologación del IVA. Luego entonces, señor secretario, nos podría explicar cuáles son los motivos por los que estos recursos no han llegado a los estados fronterizos. Por otra parte, la actual administración ha justificado la contratación de deuda, indicando que a través de esta se inyectaría dinamismo a la economía. La latente desaceleración económica que vivimos a final del 2013 y durante este 2014, pone al descubierto el grave error de endeudamiento excesivo que impulsa el Ejecutivo Federal como herramienta estratégica para acelerar el crecimiento. Vale recordar que el paquete económico 2014 incluía un programa de aceleración económica y de emergencia, para lo cual solicitaron una ampliación al déficit estimado desde 2013 por 60 mil millones de pesos. Resulta entonces pertinente preguntar, ¿dónde está el efecto del programa de aceleración? ¿Dónde está el destino de más de un billón de pesos de deuda pública que se han contratado en esta administración? ¿Dónde están si el crecimiento del año pasado apenas llegó al 1.1% y durante este semestre el 1.7%? Le agradezco su respuesta, señor secretario. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el doctor Luis Villegaray para dar la respuesta correspondiente. Muchas gracias, diputado de la Rosa, con su permiso, señor presidente. Son dos temas que me pregunta el señor diputado que atenderé con la mayor puntualidad posible. Primero tiene que ver con la recaudación, la recaudación tributaria no petrolera. Las cifras no avalan lo que usted, señor diputado, ha dicho, que es que la recaudación no esté creciendo. La recaudación tributaria no petrolera está creciendo y, de hecho, para el año que entra alcanzará un máximo histórico del 10.7% del PIB. Este año la reforma hacendaria está generando un poco más de un punto porcentual del PIB. Entonces, podemos discutir muchas cosas sobre la reforma hacendaria y entiendo que vamos a tener, que tenemos diferencias en aspectos puntuales de la reforma, pero lo que es un hecho es que los datos de recaudación están a la vista de todos y muestran que la recaudación tributaria no petrolera, que es sobre la cual trabajó la reforma hacendaria, tiene un desempeño positivo, incluso mejor que el que esperábamos y que está permitiendo compensar en parte la caída de la producción petrolera ya en este año de 2014, porque hay que recordar que la caída de la producción petrolera no solamente se verá en 2015, sino que ya la estamos observando en 2014 y es gracias a que estamos observando mayores ingresos por el lado de los ingresos tributarios no petroleros, que son los que fueron afectados por la reforma hacendaria, que tenemos, podemos hacerles frente sin disminuir programas de gasto. Paso al tema de la frontera. En primer lugar, quiero reiterar lo que ha dicho el Presidente de la República. Todos los contribuyentes cumplidos están haciendo un esfuerzo adicional para contribuir al gasto público en mayor medida, a partir de los incrementos en algunas contribuciones. Y este es un reconocimiento que hace el Gobierno de la República para todo el país y particularmente para la región fronteriza, donde es un hecho que están los contribuyentes haciendo un esfuerzo adicional. Dicho lo anterior, es muy importante que hagamos un análisis objetivo del impacto y de las cifras que tenemos. Conozco el estudio del Colegio de la Frontera, con el cual, por cierto, tenemos algunas diferencias importantes de carácter metodológico, pero me voy a compartir con ustedes algunas cifras. La primera, la más importante, la inflación. La inflación a nivel nacional, en agosto, tiene una tasa anualizada del 4.15. Esto y en la frontera, la inflación anualizada es del 4.29%. Es decir, la diferencia producto de la implementación de la homologación del IVA es una diferencia de apenas 0.14%. Si vamos con mayor desglose a los distintos componentes del índice nacional de precios al consumidor, encontramos que prácticamente en todos los componentes la inflación ha sido menor, paradójicamente, en la frontera. Únicamente y como era de esperarse, el subíndice de mercancías distintas a los alimentos muestra un crecimiento mayor en la frontera. Sin embargo, contra lo que se esperaría de que el crecimiento fuera 5 puntos superior por la homologación del IVA, el subíndice de mercancías no alimentarias en la frontera está creciendo únicamente 2% por arriba del resto del país. Es decir, en el resto del país está creciendo 2% en la frontera, está creciendo 4.2%. Es decir, solamente 40% del incremento al IVA está siendo trasladado a los consumidores. El resto, y conforme a lo que esperábamos, se absorbe por las empresas, las empresas comercializadoras, las cadenas comerciales, entre otras, que realmente no estaban reflejando el diferencial del IVA para los consumidores, sino que constituía un margen de utilidad adicional. Otras cifras. La actividad económica, el promedio de crecimiento en el país es del 1.7% en el primer semestre, en la frontera es del 2.3%. Si vemos la creación de empleo, la tasa de crecimiento promedio en el país es del 3.5%. En la frontera, julio de este año, según los datos del IMSS, el empleo está creciendo más, está creciendo al 4%. Y así podemos ver otras cifras, como puede ser la captación bancaria y otros indicadores que muestran que la economía de la frontera está teniendo un dinamismo incluso mayor que el del resto del país. E insisto, sin subestimar el esfuerzo que están haciendo los contribuyentes de todo el país y particularmente de las zonas fronterizas. Se me ha agotado el tiempo, pero con mucho gusto le daré un informe sobre el ejercicio del fondo de las fronteras, que se está haciendo ya ejercido, tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como por la Secretaría de Economía, pero si me permite le hago llegar a través de la mesa directiva un informe detallado. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles del PAN para hacer el comentario correspondiente. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, es en verdad increíble que sus respuestas sean tan vagamente imprecisas en la información sobre la aplicación del uso de los recursos obtenidos por el endeudamiento que se aprobó en el presupuesto del 2014. Se le olvida que este país tiene un dueño. México no es de usted ni de la administración que usted representa y es al verdadero dueño de este país que usted y sus políticas equivocadas afecta y hace inviable la generación de su patrimonio. México, señor secretario, es de los mexicanos y los ciudadanos nos preguntamos en qué utilizaron los 725 mil millones de pesos de endeudamiento del presupuesto del 2014. ¿Por qué en el informe que acaba de dar el presidente Peña definitivamente adolece de cualquier tipo de rendición de cuentas? Esta pregunta en ese informe no se responde. Ustedes no están rindiendo cuentas. Efectiva y vergonzosamente existe un nulo ejercicio de rendición de cuentas, pues en los anexos del informe de finanzas públicas se señala que la deuda se destinó al financiamiento del PEF cuando eso se da por hecho. El artículo 73, fracción octava de la Constitución Política, indica que el endeudamiento público deberá ser utilizado para la inversión pública productiva y no para despilfarrarlo en el PEF. ¿Dónde están las obras, señor secretario? ¿Dónde están los servicios que debieron generar para los mexicanos con lo que ustedes han endeudado a los dueños del país en tan solo un año? ¿En dónde está reflejado el producto de tan indiscriminado e irracional endeudamiento? La actual administración ha justificado la contratación de deuda bajo el argumento de que lo inyectaría al dinamismo de la economía, pero la desaceleración económica que vivimos a finales del 2013 y 2014 pone al descubierto la ineficiencia en la aplicación de los recursos del endeudamiento excesivo que impulsa este gobierno como herramienta estratégica para acelerar el crecimiento. El paquete económico 2014 incluía un programa de aceleración económica y de emergencia para lo cual pidieron una ampliación al déficit estimado de 2013 por 60 mil millones de pesos. ¿Dónde está el efecto del programa de aceleración? ¿Dónde está? Si el crecimiento del año pasado apenas llegó al 1.1% y el de este semestre al 1.7%, por si esto no fuera muy lacerante para las generaciones presentes y futuras de mexicanos, pretenden que aprobemos nuevamente otro endeudamiento por 673 mil millones de pesos sin rendición de cuentas por parte del gobierno. Lo que aquí se cuestiona es la discrecionalidad con la que se asigna el endeudamiento. Lo mínimo que esperamos es transparencia y rendición de cuentas de los proyectos que están siendo financiados con deuda y no un simple formato estadístico, tal como aparece en la página 43 del informe, en donde se indica que el destino de la deuda fue el financiamiento del PEF y o canje y o refinanciamiento de pasivos. Eso no dice nada, no rinde cuentas, no significa nada para el pueblo de México, secretario. Los mexicanos ya hemos tenido que pagar por muchos años la irresponsabilidad con la que han administrado los gobiernos priistas el endeudamiento. Por respeto a todos los mexicanos, rindan cuentas, cumplan con sus compromisos y rindan cuentas. Expliquen con toda transparencia a dónde se fueron los recursos que solicitaron el año pasado a esta Cámara. Un buen administrador o un buen secretario de Hacienda no es el que gasta, sino el que sabe hasta qué límite puede endeudarse y qué tipo de gasto justifica un endeudamiento para el país. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Diputada Yáñez, tiene ahora la palabra la diputada Marisela Velázquez Sánchez de la fracción parlamentaria del PRI, hasta por cinco minutos. Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Vigaray Caso, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos apoyado la eliminación de los subsidios a los precios de los combustibles, ya que genera una serie de problemas para las finanzas públicas. Por ejemplo, basta señalar que en enero y abril de este año, de acuerdo al reporte de las finanzas públicas de la Secretaría a su cargo, se destinaron 18 mil 700 millones de pesos para absorber el subsidio, es decir, se destinó cuatro veces más de lo previsto. De acuerdo a diversos estudios, hemos observado que el subsidio a la gasolina, lejos de beneficiar a quienes más lo necesitan, beneficia principalmente a los segmentos más ricos de la población, constituyendo un subsidio regresivo. 20% de la población de mayor ingreso absorbe más del 57% del total de este apoyo, mientras que el 20% de la población de menores ingresos obtiene únicamente el 3.2%. Es de precisar que el subsidio incentiva el consumo ineficiente de los combustibles fósiles, generando más contaminación y congestión a nuestras ciudades, lo cual resulta incoherente con los esfuerzos y compromisos adquiridos por nuestro país en materia del cuidado de medio ambiente y conservación del equilibrio ecológico. El subsidio distrae recursos fiscales que pueden ser utilizados de manera más eficiente en el beneficio de los segmentos de la población que realmente lo necesita. Los precios en México de la gasolina y del diésel se encuentran ya ligeramente por encima de los que se observan en la frontera de los Estados Unidos, motivo que desde luego fortalece la política de deslizamiento mensual en el precio de la gasolina para poder así cerrar la brecha entre la cotización del combustible en el escenario internacional, principalmente entre nuestros vecinos del norte y escala nacional. No obstante lo anterior, tenemos que reconocer que el incremento de estos precios tienen un costo directo en el bolsillo del ciudadano y en la economía familiar. La población hoy no se exige y precisa tener certeza de lo que ocurrirá a partir del 2015 con estos deslices, considerando los ajustes realizados y las perspectivas de que el precio de los combustibles crecerán al ritmo de la inflación. Con las acciones emprendidas en materia energética, abonamos a la construcción de un nuevo andamiaje legal e institucional para que el desarrollo de las actividades estratégicas brinden seguridad a la sociedad, garantizando un abasto en los energéticos con una mejora significativa en los precios, en los servicios y en la cobertura, lo cual deberá impactar necesariamente en el impulso del desarrollo económico y en el beneficio de los hogares mexicanos en el campo y en la ciudad, toda vez que se dispusieron mecanismos de protección para quienes más lo necesitan. En razón de lo antes señalado, Secretario Videgaray, la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que se plantea en el paquete económico con respecto a los incrementos de los precios de las gasolinas y del diésel, así como el gas LP? ¿Cuáles son las implicaciones de la reforma energética en esta materia? Por su respuesta, señor Secretario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada Velázquez. Tiene ahora la palabra el señor Secretario, está por cinco minutos para la respuesta. Con su venia, señor Presidente. Gracias, diputada Velázquez. Toco esto un tema muy importante y muy sensible para la economía de las familias y las empresas, que es el precio de los combustibles, particularmente el precio del diésel y la gasolina. Efectivamente, como usted lo señala en su intervención, subsidiar los combustibles, particularmente la gasolina y el diésel, tiene como política pública una consecuencia altamente regresiva. ¿Qué quiere decir esto? De la distribución del subsidio a la gasolina o técnicamente la transferencia que ocurre a través de un IEPS negativo a la gasolina, el 35% de este subsidio implícito es para el 10% con mayores ingresos en la población. En cambio, el 20% más pobre de los mexicanos recibe únicamente el 3% de los beneficios de este subsidio o transferencia implícita. Esto quiere decir que utilizar los recursos públicos, ya sea que provengan del pago de impuestos o de los ingresos petroleros, para subsidiar el precio de la gasolina, es beneficiar a aquellos que más tienen en detrimento de los que más lo necesitan. Por eso es que uno de los componentes importantes de la reforma hacendaria es eliminar este subsidio implícito a las gasolinas. Y esto ocurrirá al concluir este año con los incrementos mensuales al precio de la gasolina. El año que entra, como se ha anunciado ya, y esto no es una sorpresa, esto es algo que sabíamos desde que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron la reforma hacendaria, el año que entra no tendremos ya incrementos mensuales al precio de la gasolina. Únicamente al inicio del año se dará un incremento que no podrá ser superior a la expectativa de inflación y durante el resto del año el precio máximo de las gasolinas deberá mantenerse constante, sin cambios. Y quiero resaltar que he dicho precio máximo porque no solamente desaparecerán los incrementos mensuales, sino que ahora pasaremos de un precio fijo a un régimen de precios máximos. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes tengan gasolineras, los empresarios que tienen gasolineras en todo el país, podrán tomar la decisión de ofrecer la gasolina a precios más bajos a partir del primer día del año 2015. Y al mismo tiempo, conservando un precio máximo para que no tengamos a decisión de los proveedores de gasolina, tengamos incrementos en precios. Hacia adelante con la implementación de la reforma energética, conforme se empiecen a dar los beneficios de menores costos de refinación, de traslado de combustibles, podremos, y por supuesto, de la entrada en vigor de competencia, de la libre importación de gasolinas, podremos tener, conforme estos resultados de mercado se materialicen, podremos tener disminuciones en el precio de las gasolinas, pero ya no en un contexto de control de precios públicos, sino realmente de una economía de competencia de mercado en materia de energéticos. Esto no solamente tendrá, por cierto, la reducción, y quiero terminar con ello, mi intervención, no solamente el acabar con el subsidio implícito a las gasolinas tiene efectos progresivos, sino también tiene un efecto muy importante sobre el medio ambiente. Es muy notable que en nuestra economía, el consumo per cápita de gasolinas es muy superior al que ocurre en economías comparables como Chile, Chile-Argentina o Brasil, e incluso que muchos países desarrollados integrantes de la OSD. Por lo tanto, subsidiar las gasolinas, eliminar, es una mala política para el medio ambiente, y eliminar el subsidio a las gasolinas es una medida en justicia que permite darle una mayor progresividad a nuestro sistema hacendario en general, pero además es una buena medida para el medio ambiente. Muchas gracias. Con su bien, diputado presidente, muchas gracias por su respuesta, señor secretario, y ante las imprecisiones que algunos compañeros legisladores han expresado aquí, en el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos en su exposición, señor secretario, y en su gestión la conducción responsable de las finanzas públicas y la preservación de la estabilidad macroeconómica del país, así como la sensibilidad social en la instrumentación de la política económica. ¿Y cuál es la realidad? Debemos subrayarlo. La reforma hacendaria ha fortalecido de manera permanente la capacidad financiera del Estado mexicano. Esto permite mejorar en 2015 el nivel históricamente alto de gasto público que se observó el año pasado. En ausencia de la reforma hacendaria, los ingresos públicos del 2015 hubieran sido menores. Sin reforma hacendaria no sería viable la implementación eficaz de la reforma energética. A pesar de una reducción extraordinaria en el ingreso derivado de la producción petrolera y de una tendencia decreciente en el precio del crudo, la reforma hacendaria nos permitirá amortiguar y compensar ese impacto en beneficio directo y palpable para los mexicanos. Nuestra visión es que la reforma hacendaria, en conjunto con la reforma financiera y las demás reformas estructurales que aprobamos en el Congreso, permitirán que mejoren las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana en el mediano y largo plazo y que logremos las tasas de crecimiento que el país necesita y no nos equivocamos, vamos en el camino correcto. El ajuste en la inflación se completó en los primeros meses del año y se dio de manera ordenada. Se había dicho que la reforma hacendaria iba a tener efectos negativos en el dinamismo de la actividad económica, sin embargo, la evidencia más reciente reporta lo contrario, los empleos crecen en nuestro país. En particular se mencionó que la reforma hacendaria iba a tener un efecto negativo en la frontera, ya existe evidencia de que la homologación de la tasa del IVA no resultó en un incremento importante de la inflación y que el efecto fue transitorio. La reforma hacendaria fue una reforma equitativa y progresiva, haciendo más justo el sistema tributario, ya que se eliminaron los regímenes especiales que daban privilegios injustificados como el de la consolidación fiscal. Además, se evitó grabar los alimentos y medicinas en beneficio de la población con menores recursos y con esa medida se protegió a los grupos más vulnerables de nuestro país. Con los mayores ingresos que generó la reforma hacendaria, se logró fortalecer los programas sociales, confirmando el sentido social de la política económica instrumentada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Compañeras y compañeros, la reforma hacendaria es un elemento fundamental para fortalecer la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y estas son las condiciones fundamentales para alcanzar un crecimiento estable, incluyente y duradero en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Javier Treviño. Esta presidencia considera que el receso anunciado no será necesario y en consecuencia continúa la sesión. Bien, viene entonces la tercera ronda de intervenciones y para ello le cedo la palabra a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Hasta por cinco minutos. Dando continuidad a mi participación, he de referirme en este tramo a un tema de suma importancia para nosotros, la reforma educativa. La reforma educativa en marcha nos ha colocado en la ruta para la transformación educativa que México necesita. Por ello es prioritario garantizar que existan los recursos económicos necesarios para que cada escuela cuente con la infraestructura, equipamiento, conectividad, materiales y mantenimiento indispensables para su operación y funcionamiento. La capacidad de iniciar la actualización de planes, de armonizar diferencias regionales, de atender marginación y rezago, que fomente la cultura en todas sus expresiones, que estimule el desarrollo científico y tecnológico, en fin, los elementos para otorgar la educación pública obligatoria y de calidad que la Constitución les garantiza. Con mejor educación se busca el empoderamiento de la sociedad en el ámbito educativo, así como que los profesores y los padres de familia tengan una participación más activa en la educación de sus hijas y de sus hijos. El pasado 5 de septiembre entregó usted, señor secretario, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Al analizar este proyecto de presupuesto en nuestro grupo parlamentario, hemos encontrado que aún no se logra cumplir con el objetivo ideal de dotar de recursos suficientes al sector educativo para alcanzar una inversión equivalente al 8% del PIB. En este sentido, algunos de los principales temas que nos preocupan es el de la asignación de recursos para la educación inicial. La primera infancia tiene la característica de que constituye la etapa de máxima estructuración de nuestro potencial humano, sin embargo, es también la etapa de máxima vulnerabilidad. Consideramos impostergable incrementar la inversión en la educación temprana y el desarrollo infantil, debido a que éste tiene a futuro un impacto social favorable al constituirse como una efectiva vía para revertir el círculo de reproducción de la pobreza y como detonante del desarrollo. Por esta razón, consideramos importante resarcir la desaparición en el proyecto de presupuesto para atender este rubro y encaminar nuestros esfuerzos hasta que ésta quede incluida en la educación obligatoria. Es una buena noticia que con los recursos que aprobamos en esta soberanía para el hoy programa de la reforma educativa, estén próximas a atenderse alrededor de 20 mil escuelas y nos alienta que para ello se prevea una asignación de mil quinientos millones de pesos más que lo aprobado para el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial SEMAVE, nos mostró la magnitud del reto que tenemos para atender en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles educativos. Por otra parte, resulta preocupante observar que el proyecto de presupuesto dos mil quince se observa una disminución en las asignaciones de desarrollo de infraestructura educativa, particularmente en el programa de diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa. Dicha disminución contrasta con el compromiso en el marco de su propuesta de reforma educativa de fortalecer a los planteles educativos con mejores instalaciones y tecnología moderna para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, destaca que de acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el último lugar en la organización en conectividad, acceso y suscripciones a internet, lo cual sitúa a nuestros niños y niñas en claras desventajas en el mercado global. Menciono esto ya que otro de los compromisos en materia educativa es dotar tanto estudiantes como a planteles educativos de tecnologías de información y comunicación que permitan a las niñas y niños mexicanos reducir esta brecha tecnológica. Por eso, debe resaltarse que el programa de inclusión y alfabetización digital, aun cuando no ha logrado la cobertura del cien por ciento de los alumnos a nivel nacional para dos mil quince, presenta una propuesta que disminuye en términos reales en comparación con lo asignado en el presente ejercicio fiscal. Ahora bien, si el gasto en ciencia y tecnología ha registrado un impulso importante por parte del gobierno federal en los últimos años, el monto que nos presenta en el proyecto de presupuesto dos mil quince no permitirá alcanzar en el corto y mediano plazo que el objetivo de esta inversión sea equivalente al uno por ciento del PIB, tal como lo señala la Ley de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, hace un año las diputadas y diputados de Nueva Alianza han hecho nuestras políticas la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FONE, que tiene como objetivo generar un adecuado control administrativo de la nómina de los maestros transferidos a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y brindar certeza en el ejercicio del presupuesto destinado a los servicios personales, gasto corriente y de operación, así como al fondo de compensación para atender los servicios de educación básica y normal en todo el país. Mi pregunta en este sentido es, ¿en qué parte del proceso se encuentra la integración del sistema de administración de la nómina educativa y si estará listo para iniciar su operación en enero del 2015, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal? Por lo anterior, nos gustaría escuchar su opinión con respecto a los temas anteriormente expuestos y, desde luego, señor secretario, agradeciendo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lucila. Tiene ahora el uso de la voz el señor secretario de Garay Caso. En esta tercera ronda que versa sobre presupuesto de egresos de la Federación. Tiene usted el uso de la voz, señor. Gracias, diputada Garfias, con la venia del señor presidente. Algunos comentarios puntuales sobre el presupuesto en materia de educación. Con respecto a la asignación de recursos para la educación inicial, el Programa de Prestación de Servicio de Educación Inicial y Básica Comunitaria presenta en el proyecto de presupuesto que está a consideración de esta soberanía para el próximo año, un monto de 4.477 millones de pesos, lo que permitirá continuar con la atención del desarrollo integral y armónico de las niñas y los niños menores de 6 años de edad. En el ámbito de inversión física, quiero hacer una precisión, diputada. Es cierto, el presupuesto para una unidad específica del gobierno federal, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el INIFED, efectivamente muestra una disminución marginal. Pero cuando observamos el presupuesto completo para la infraestructura educativa, tiene un claro crecimiento. Y algunos de los programas que están creciendo y que permitirán continuar con el esfuerzo de fortalecimiento de la infraestructura educativa, son por un lado el Programa de Escuelas Dignas, que ha permitido ya la rehabilitación de 2.600 escuelas en lo que va de la administración y que para 2015 prevé una asignación de 3.300 millones de pesos. Y otro programa fundamental es el Programa de la Reforma Educativa. Este programa que utiliza otro instrumento que emana de la Reforma Educativa, que es el Censo, para identificar aquellas escuelas en condiciones de pobreza, donde faltan techos, pisos firmes, sanitarios o los servicios elementales de la escuela, al que se le estarán destinando 9.067 millones de pesos de ser aprobado así por la Cámara de Diputados y que implica una transformación de fondo no solamente en la infraestructura básica de las escuelas, sino también en la forma de invertir estos recursos. ¿Por qué? Porque ahora no serán, y no son ya, puesto que el programa está ya funcionando, no es la autoridad educativa, no es la burocracia del gobierno federal la que decide cómo se aplican estos recursos, sino realmente son presupuestos que se asignan a las escuelas, insisto, aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad y que se transfieren directamente a ellas. Y que la decisión de en qué se ocupan esos recursos se deciden de forma participativa entre los padres de familia, los maestros y el resto de la comunidad escolar. En el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, cabe destacar que el programa conserva la misma asignación que el año en curso, el año 2014, pero que esta asignación prevé el cumplimiento de las metas previstas para el programa. Este programa permitió ya en el año 2013 dotar de equipos de cómputo personales a los estudiantes de quinto y sexto grado en las escuelas públicas de tres estados, Colima, Sonora y Tabasco. En este año el programa está dotando a los estudiantes de quinto año de primaria en tres estados más, Puebla, el Estado de México y el Distrito Federal, entidad de la República, por lo que se están cubriendo ya a seis estados. Con la asignación prevista para el año entrante, que es una asignación de cinco mil millones de pesos, perdón, se prevé una asignación de cinco millones de equipos con la inversión que se espera entregar otra vez en tres estados adicionales, con lo cual tendremos ya nueve entidades federativas en las que se incorporan a todos los niños de las escuelas, insisto, públicas, únicamente las escuelas públicas a este programa, que no solamente es un programa de carácter educativo, sino también de inclusión social y en la tecnología, en el uso de la tecnología. Con respecto al presupuesto de ciencia y tecnología, hay que destacar que en la administración, incluyendo ya de ser aprobado el presupuesto para el año entrante, tendremos un crecimiento real acumulado del 36% en el presupuesto en materia de ciencia y tecnología, que habrá pasado de 59 mil 300 millones de pesos a más de 88 mil millones de pesos en el proyecto de presupuesto de este año. Naturalmente nos gustaría tener un incremento mayor en ciencia y tecnología, sin embargo, las condiciones en las que ocurre, se da la aprobación de este presupuesto, particularmente los menores ingresos petroleros y la disminución del déficit fiscal, implica que tenemos un menor crecimiento en algunos de los programas, pero estamos manteniendo el crecimiento que es históricamente alto y que continuamos con la trayectoria que nos permita alcanzar la meta del 1% del PIB hacia el final de la administración. Hay que recordar que empezamos la administración apenas con un 0.43% y que hoy ya tenemos un porcentaje del 0.69% gracias a la asignación de recursos que ha hecho a la ciencia y la tecnología esta Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Gracias, señor secretario. Tiene ahora el uso de la voz don Adolfo Oribe. Para formular pregunta hasta por cinco minutos por el PT, decano, por cierto, de nuestra Cámara de Diputados y apreciable amigo. Gracias, señor secretario. Doctor, un saludo. Señor secretario. Ya están todos. Gracias. Gracias. Con su venia, ciudadano presidente. Ciudadano secretario, en el Partido del Trabajo y en la Comisión de Competitividad, celebramos que el Poder Ejecutivo nos envíe las iniciativas correspondientes a las reformas de los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de productividad y competitividad una y en materia de planeación la otra. Confiamos que tomen en cuenta las recomendaciones de dicha comisión, así como las de los 70 especialistas que participaron en los foros y talleres que celebramos en 2013 y 2014. Recomendaciones que están en el documento que me permití entregarle en mi primera intervención esta mañana. Respecto a política de egresos, uno de los graves problemas de la política de egresos y en el fondo de todo el sector público mexicano es su dispersión, su atomización, su incapacidad para realizar programas convergentes, aunque se llamen programas convergentes. Porque cada programa tiene sus propias metas y reglas de operación. Pondré dos ejemplos. Se reunieron todos los cafeticultores de Guerrero para realizar conjuntamente un plan de desarrollo a largo plazo de su economía. A pesar de que muchos de ellos padecen pobreza extrema, estaban ya hartos de los programas sociales asistenciales que no les permitían salir de esa condición y decidieron que su plan de desarrollo se sustentaría en incrementar la productividad del cultivo del café. Se acercaron a Zagarpa y no hubo posibilidad alguna de que esa secretaría atendiera su demanda. Sus reglas de operación no se lo permitían. El segundo ejemplo tiene que ver con 121 municipios marginados de Oaxaca y Chiapas que pretenden ser atendidos por la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este caso, los recursos provienen de 13 instituciones del gobierno federal, cada una de las cuales tiene sus propias reglas de operación para aplicarlos. Y resulta que algunas de ellas tienen objetivos totalmente contradictorios entre sí, en términos de lograr una verdadera suma cero. El resultado es que la Cruzada en esos municipios, como en muchos otros, es un fracaso. Mientras no se modifiquen las reglas de operación para que, por lo menos en lo que se refiere a la Cruzada, sean convergentes y, por lo tanto, dejen de atender a sus clientelas específicas según sus propios intereses y reglas de operación, no tendrán éxito programas como la Cruzada. Proponemos reforzar el título cuarto del decreto del PEF 2015, que se refiere a la operación de los programas. Son reformas que permitirían hacer efectiva la Cruzada Nacional contra el Hambre y, por ello, beneficiar productiva y no asistencialmente a millones de mexicanos en pobreza extrema. Pero también son reformas que permitirían potenciar la política industrial y los acuerdos que tome el Comité Nacional de Productividad. Para la adecuada operación de los programas que participan en proyectos interinstitucionales con horizontes de mediano y largo plazo, que requieren presupuestos multianuales, programas y proyectos como los de la Cruzada contra el Hambre y los del Comité Nacional de Productividad, es decir, para la instrumentación de la nueva visión de política pública, de la política industrial, se propone que el Presupuesto 2015 contemple la elaboración de alineamientos específicos que normen y garanticen la asignación de recursos que permitan la articulación de los programas, así como definan las modificaciones a las reglas de operación de los programas presupuestarios que participan en dichos proyectos, para una aplicación de los recursos orientada al cumplimiento de objetivos comunes. Por último, como mecanismo de control de los usuarios que reciben beneficios de los programas presupuestarios, de los que participan en los proyectos descritos, se propone crear un padrón único territorializado que considere la participación de los beneficiarios, así como la actualización sistemática de la información cargada en el mismo, con el fin de conocer el número y tipo de beneficios que recibe una persona, un hogar, una empresa, una organización, así como el total de beneficiarios finales de cada uno de los programas presupuestarios y del sistema en su conjunto, facilitando su evaluación y el diseño de nuevas estrategias. Respecto a estos planteamientos, le estaríamos muy agradecido, ciudadano secretario, nos diera usted su opinión. Muchas gracias, don Adolfo. Tiene el uso de la voz el señor secretario Videgaray. Gracias, señor diputado Oribe, con el permiso de la presidencia. El presupuesto de egresos de la federación es siempre una oportunidad para establecer nuevas reglas y dar una mayor efectividad al gasto. Una de las problemáticas más importantes que históricamente tiene el presupuesto es la falta de relación, la desvinculación, si me permite el término, la fragmentación que existe en el ejercicio de los diferentes programas. Uno de los elementos más notorios es, por ejemplo, la desvinculación entre los programas productivos y los programas de combate a la pobreza. Sin liguar a dudas, la mejor política para combate a la pobreza es el empleo y la productividad. Sin embargo, los programas de transferencias individuales condicionadas, como el programa Oportunidades, que ahora se transforma en Prospera, no tienen, no consideran una vinculación con los programas productivos. Y por otro lado, los programas que apoyan a la productividad, por ejemplo, los programas de la Secretaría de Agricultura o el Programa Nacional de Becas, son programas calificados como altamente regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que están orientados fundamentalmente a la población de mayores ingresos. Esto es un contrasentido, puesto que los beneficiarios naturales de los apoyos públicos en materia productiva deberían ser aquellos que son los que más lo necesitan, los que están en la mayor condición de pobreza. Sin embargo, el diseño institucional al día de hoy es que se da un apoyo de carácter fundamentalmente asistencial en los programas de desarrollo social y después a esa misma población que es la más vulnerable no se le considera para los programas de carácter productivo. Lo que se propone en la transformación de Oportunidades a Prospera es precisamente dar un paso para acabar con esta dicotomía, con esta desconexión entre los programas de asistencia social y los programas productivos. De hecho, no se prevé una asignación adicional para el programa Prospera antes Oportunidades. La transformación realmente readica en la vinculación de este que es el principal programa de combate a la pobreza con los programas productivos. Pero lo mismo ocurre en otros programas de la administración pública, donde vemos que los programas de apoyo a la vivienda no necesariamente están integrados con los programas de la Secretaría de Economía, o que tenemos a la Banca de Desarrollo actuando en una dirección distinta a la de otros programas productivos de la Secretaría del Trabajo o de la propia Secretaría de Economía. El establecimiento de una política de fomento industrial, de fomento económico integrada tiene que vencer la barrera de la fragmentación presupuestal. Y yo creo que con la iniciativa que ya hemos comentado, de una nueva ley de competitividad, de modificaciones a la ley de planeación, y por supuesto que sí, coincido con ello, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de reflejar este espíritu y estos principios ya desde el presupuesto de egresos de la Federación, en su aspecto cualitativo, no solamente cuánto se gasta, sino en cómo se gasta para incidir de manera más relevante y con mayor eficacia en los indicadores de productividad. Estoy seguro que una vez presentada la iniciativa, se generaba un diálogo muy constructivo en la Cámara de Diputados al respecto. Pero quiero agradecerle y darle la garantía de que la iniciativa considerará ya muchas de las aportaciones y propuestas que surgen de la Comisión Especial de Competitividad de esta soberanía. Muchas gracias nuevamente, señor diputado. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Don Víctor Manuel Jorrín Lozano, de MC. Tiene el uso de la voz. Hasta por cinco minutos para formular pregunta a nombre de MC. Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, señor secretario, nos da gusto que usted cumpla hoy con una responsabilidad constitucional de estar en esta Cámara. Eso es bienvenido. para poder tener un diálogo con usted en relación a las dudas que tenemos en el caso del presupuesto y de los segredos que se van a utilizar para el desarrollo del país. Hay muchos temas que tendríamos que tratar, sin embargo, serán temas que se manejarán en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, entre ellos los recursos que se van a utilizar para el aeropuerto, los recursos para mejorar la seguridad nacional, y, por otra parte, el tema de salud y educación. En este caso, a mí me llama mucho la atención el tema de educación, aunque ya hace un momento comentó algunos puntos en relación a cómo garantizar el crecimiento y el desarrollo de las instituciones educativas, desde preescolar hasta la educación básica. Ahora, sí es necesario hacer una reflexión de qué ocurre en el sureste del país. En el sureste del país encontramos el mayor grado de retraso académico, encontramos el mayor grado de falta de instalaciones adecuadas para que se pueda dar el proceso educativo, y a pesar de que hay 651 mil millones de pesos para el 2015, de acuerdo al proyecto de presupuesto que se está presentando, nos preocupa considerablemente el esquema de cómo vamos a garantizar que los recursos le lleguen al sur para poder darle una educación digna a todos estos niños, especialmente a las zonas indígenas, a las zonas en donde tenemos el mayor índice de delincuencia para poder atender a todos estos jóvenes que tengan la oportunidad de estudiar. Pero hay otro tema más que me interesa también comentar con usted, señor secretario, en que las instituciones, en especial lo que corresponde a la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública y Zagarpa, que son instituciones que deben de ir profundamente ligadas para la producción del país, no están formando los recursos humanos correspondientes porque cada una trabaja por su lado, y es necesario juntarlos para que si queremos aumentar la productividad del país, se necesita que los planes y programas de estudio estén acordes a lo que la Secretaría de Economía considera que se debe de desarrollar o de preparar estos recursos humanos y por otro lado, si el problema que tenemos en el país es producción de los alimentos, ya que la mitad del plato que nos comemos en estos días es de productos que vienen de fuera y no los producimos aquí en el país. Entonces, necesitamos hacer no solamente la distribución correcta de los recursos económicos, sino también la distribución correcta de los recursos humanos y cómo formarlos. Si no damos una formación emprendedora, si no damos una formación de calidad en el servicio y además de crecimiento y de innovación en cada una de las escuelas, en donde les podamos enseñar esta cultura a estas nuevas generaciones, a pesar de que podamos integrar el recurso suficiente, no va a haber cambio de actitud en el país. Hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con el Presidente de la República y de algunos funcionarios, sin embargo, no en todo está equivocado el Presidente de la República. Hay casos como el del INADEM, que es un acierto, y decía el Presidente cuando hizo su toma de protesta, que el problema del país no solamente es económico, sino también es de actitud de los mexicanos. Y aquí no vengo a criticar el día de hoy, vengo a hacer una propuesta de poder mejorar las condiciones de la educación, pero tienen que estar unidas todas las secretarías para que puedan desarrollar el programa educativo de esta reforma que se está planteando en educación. Sin embargo, cuando se escucha que el Secretario de Educación deja en sus manos solamente de un instituto diseñar el modelo educativo que aún todavía no tenemos en la mano, nos ponen en duda cuál va a ser el programa que va a establecer como modelo educativo si aún no se ha explicado por dónde va el rumbo de la formación de estas nuevas generaciones. Por eso, señor Secretario, mi pregunta es, ¿por qué no impulsar estos modelos en el sistema educativo nacional? Y la otra, ¿por qué no ayudar a la iniciativa privada, especialmente a las escuelas privadas pequeñas que están en proceso de desarrollo, no a las grandes instituciones educativas que cuentan con muchísimos recursos, pero sí esta pequeña empresa privada que está tratando de resolver el problema de educación en muchas de las comunidades se ve afectada también por los impuestos? ¿Qué esquema les podemos ofrecer a estas instituciones educativas para apoyar y seguir resolviendo el problema que la misma Secretaría de Educación Pública no ha podido atender en todo el país? La educación privada representa aproximadamente entre el 12 y el 15% de atención a un sistema educativo nacional que deberíamos de atender como obligación como gobierno. Por último, señor Secretario, pedirle que nos informe qué acciones está implementando la Secretaría de Hacienda para asegurar que el gasto educativo se asigne con equidad y prioridad a toda la zona del sur sureste. Es cuanto, señor Secretario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Jorrín. Tiene el uso de la voz el señor Secretario para la respuesta. Con su venia, presidente. Gracias, diputado Jorrín. Dos temas muy importantes que destaca usted en su intervención. La primera, sobre el gasto educativo y particularmente en dos vertientes, su vinculación con el aparato productivo y segundo, su reflejo en la región que requiere una mayor atención que es el sur sureste. En el primer elemento, creo que es fundamental, como usted bien lo dice, que este no sea un esfuerzo que se dé de manera aislada, ni al interior del gobierno, pero también en la interacción con la sociedad civil. Al inicio de la administración se creó el Comité Nacional de Productividad, que tiene la virtud de ser una instancia donde participan diferentes secretarías de Estado, la representación laboral del país, la representación del sector privado y también de la academia, incluyendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también a la ANUYES y a distintas instituciones de educación superior del resto del país. Uno de los objetivos del Comité Nacional de Productividad es precisamente lograr una lógica de integralidad en los programas de estudios y no solamente en el programa de estudios, sino en el tipo de carreras que se ofrecen y que se apoyan con recursos, por ejemplo, con becas o con subsidios. Es un hecho que en una democracia debemos de fomentar todas las expresiones del pensamiento, pero también es un hecho que en una economía que busca generar productividad y empleos bien remunerados, una parte importante de los recursos públicos deben de direccionarse hacia lo que demanda el aparato productivo. Y hoy no necesariamente lo estamos haciendo. Creo que hay una buena oportunidad en el ejercicio que habrá de hacer la Cámara de Diputados al revisar el presupuesto de la educación media superior y superior para asegurar que tenemos esta vertiente. De parte del Gobierno de la República, no solamente hay toda la disposición, sino que se están dando a través de instrumentos como el Instituto Nacional del Emprendedor y los recursos que se destinan a través del Instituto o del CONACYT para la Educación Superior para lograr esta eficaz vinculación. Con respecto...